Es el día de la fe, oh, es el día, oh, es el día, oh, es el día de la fe, oh, es el día, oh, es el día, oh, es el día de la fe, oh, es el día, oh, es el día de la fe, oh, es el día, oh, es el día de la fe, oh, oh, es el día de la fe, oh, 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 es el día de la fe, oh, 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 ¡Aula!